Vamos a ver, yo no sé si esto me va a salir ni si se puede hacer, yo voy a probar. Yo quiero simplificar fracciones con esto, ¿vale? Entonces le voy a preguntar, yo no sé si se puede, yo voy a empezar porque yo hace juego. Entonces voy a pedir el numerador, pero voy a crear las variables del tirón. Le voy a llamar num, esto es un poco complicado, pero es que me da igual. Y den, numerador y denominador, lo voy a preguntar, sensores, preguntar, numerador, variable, y ahora a ver quién me ayuda a hacerlo. Dar a num, el valor, respuesta. Y ahora esto lo duplico. Voy a hacer una... Uf, esto es muy difícil para ustedes, me he pasado. Me he pasado. ¿Cómo? Otra variable, ya está, numerador y denominador, esto es muy difícil para ustedes, me he pasado. Pero ya que estoy, lo voy a hacer. Yo voy a hacer una vuelta. Yo voy a hacer una vuelta. Voy a ir colocando hasta aquí. Es que yo sé lo que tengo que hacer, pero en este lenguaje... Repetir hasta que... Venga, ya se me ha ocurrido. Hasta que... Claro, es que puede ser que no sea uno. Bueno. Otra variable más. No es la mejor manera, pero es la manera que me deja este lenguaje. Y... Valor de la variable. A ver. Dar a y... El valor uno. Y ahora, repetir hasta que... La variable y sea cien. Esto que es muy difícil para ustedes. Y además que no sé ni si se puede hacer. Venga. Sí. Me he pasado. Podemos haber hecho un juego, pero como yo soy así... Esto tiene... Esto tiene I y esas cosas, ¿o no? Operadores. ¡Ah, sí tiene! ¡Sí! Igual. Aquí os vuelve loco ya, profe. ¿Por qué lo hace tan complicado? Yo no soy complicado. ¿Todavía más, profe? Sí, módulo. Sí. A ver si alguien se ha enterado de lo que estoy haciendo. Sí numerador. Módulo I. Igual a cero. I. Esto lo voy a dejar. El que no puede hacerlo aquí, que lo haga en su casa. Esto que es. Esto no es num. Tiene que ser denominador. Módulo igual a cero. Entonces. Me he pasado, me he pasado. Dar a numerador, el valor... ...dividir. El valor numerador partido I. Y... Dar a denominador, el valor... El valor... ...de... 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 ...ya está. ¿Funciona? Sí, funciona. Sí. Hacerme caso. Bueno, no. Ahora mismo no sé si funciona, pero yo creo que sí. Os vais a tener cinco minutos. Decir... ...unir... ...denominador. Voy a poner otro unir dentro. Vamos a ver. Variable... ...numerador... ...coma, no. Dividido. Estoy aquí, ¿eh? Estoy aquí. Hola. Venga, una fracción así... No, 29 es primo, no mola. 12 partido 4, ya está. Tampoco... No, no he hecho nada. ¿Eh? Ah, ya está, porque ahí no cambia. Espérate, que me falta una cosa. Sumar. Ah. Ah, bueno, y esto no va aquí tampoco. Esto va al final del toque. Ahora. Sumar ahí uno, para que vaya subiendo los números. Ahora, venga. Como he dicho, 12 y 4. No, todavía lo puedo simplificar más. ¿Cómo? Claro, 3 y 1. Pero lo que ha hecho es, 12 entre 4, lo divide entre 2 y no sigue dividiéndolo entre 2. Entonces no llega. Y ya lo demás es muy complicado. Voy a hacer una cosa al revés. No. Dar ahí el valor 100... ...hasta que hice a 1. Y voy a ir para atrás. No funciona. No funciona. Venga, otro número. Un poco más de la venta. 25. 50 y 25 lo va a hacer bien. No está bien, pero para que se dedique a programar, lo verá más adelante. Porque no está bien. Pero a mí me vale.